Buenos días amigos del vocero, estamos de vuelta, ahora le estaremos presentando que ha llegado el candidato a la gobernación del Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz, a la escuela Aurora Waldorf, donde estará ejerciendo su derecho al voto. ¿Dónde está el avanzador? Necesito que le den el espacio necesario, Jesús. ¿Es un momento optimista, listo para que el país pueda depositar mi confianza, dar confianza en mí y hacer el trabajo? Tenemos muchas preguntas, pero le vamos a dejar que continúe hacia el área designada para la prensa. Ahí están viendo, ¿verdad?, la gran cantidad de personas haciendo mila desde temprano. Hay que señalar que en este colegio materiales llegaron más de media hora más tarde y también hubo problemas con... También hay informes de que en otros colegios cercanos y hubo problemas con los... ¡No hay problemas con todo! No hay problemas con todo, rígame con las manos. ¡No hay problemas con todo! ¡No hay problemas con todo! ¡No se fila! A toda la gobernación del Partido Popular Democrático, acompañado de su esposa Miriam Pérez Ruiz, vestidos ambos de blanco. De blanco, representativo, ¿verdad? Por lo general los candidatos a la gobernación y a los distintos puestos electivos cuando llegan y tienen esos encuentros con la prensa cuando van a emitir su derecho al sufragio tienden a utilizar este tipo de color aunque no se asemeje con el de su colectividad. Este es el segundo candidato de hecho a la gobernación que llega a emitir su derecho al voto. Hace unos minutos vimos también a la comisionada residente Jennifer González que llegó hasta su colegio de votación junto a su esposo José Jovín Vargas para emitir su derecho al voto que ella había anticipado que sería íntegro por La Palma. Y así Jesús Manuel también votará íntegro bajo La Pava. A él se le ha cuestionado anteriormente que según la encuesta del vocero en Alianza con Guapa Media él ubica en una tercera posición que sería histórico para el PPD eso nunca ha pasado, siempre ese primero o segundo lugar se lo ha quedado el PNP y el PPD. Él no lo vislumbra, así ha contestado anteriormente. Él no vislumbra un tercer lugar para el PPD, él insiste que eso no es lo que él ha visto en la calle cuando ha ido a visitar a los pueblos. Así que ya veremos en una hora eventualmente si lo que dice se cumple o no se cumple. Vamos a ver qué pasa, Alexandre. Y mientras tanto nosotros queremos conocer el sentir del pueblo porque le invitamos a que ustedes los comentarios nos dejen sus proyecciones y qué es lo que ustedes anticipan como electores que pasen el día de hoy. Haciendo un poquito de referencia a lo que es la encuesta de la firma Gaitier que se dio entre los meses de julio y entonces en octubre tuvimos la más reciente. En julio Jesús Manuel Ortiz ubicaba en una tercera posición con un 14% de los sufragios y para octubre subió cuatro puntos porcentuales subiendo a 18% pero también ubicándose en el tercer lugar. Tenemos expresiones del candidato por el PPD Jesús Manuel Ortiz. Vamos a verlas en directo. Todos los informes que ha recibido es de mucha presencia en los colegios. Le adelanto que cuando usted va a votar en el número 6 la máquina se dañó. No sé si la arreglaron, pero es marcar y depositar en la urna que por cierto ya estaba rotada y llena de papel de clase. La realidad es que lamentablemente anticipamos muchos problemas como este en todo Puerto Rico durante todo el día. En los pasados meses, yo les diría que por lo menos certeza les puedo dar que desde los 18 meses que yo llevo como presidente hemos estado haciendo denuncias sobre primero que no se cumplen con los términos que el Código Electoral establecía para ciertos procesos. Segundo, la falta de personal y de recursos en la Comisión Estatal de Elecciones. Y tercero, obviamente el Código Electoral los problemas que causó y el problema con las máquinas. Y lamentablemente todos esos presagios se han estado cumpliendo. Así que vamos a seguir haciendo el llamado de que aquí tenemos que garantizar procesos transparentes y que tenemos que evitar cuestionamientos grandes en cualquier resultado. Yo creo que lo fundamental aquí es eso que el país tenga la confianza y la certeza de que el resultado que se dé es un resultado confiable. Eso es lo que tenemos todos que lograr. Evidentemente se anticipa una noche larga por lo que vemos. Esperemos que al final del camino los resultados puedan ser incuestionables. ¿Usted cree que amerita que quizás para las contrimerías de esta jornada haga falta quizás que se convoquen los candidatos con la misma presidenta? Porque la situación parece un poco hasta más complicada de lo que se anticipaba. Porque todos los colegios prácticamente incluso hasta no llegaron materiales a tiempo. estaban saliendo camiones tempranos ya mañana todavía. En ese espíritu que usted expresa de concordia y de tranquilidad y confianza en el proceso ¿se contempla quizás alguna cosa? ¿Algún mensaje más tarde? Bueno, no lo descarto. Yo mantengo comunicación con mis comisionados electorales, con la comisionada Angleró y el comisionado alterno Gerardo Toñito Cruz. Nosotros estamos en una lucha allí intensa, no solamente por este proceso, por el proceso del conteo del voto adelantado. Yo quiero que ustedes sepan que hay más de 200.000 votos adelantados, que hubo problemas con las máquinas, que eso provocó empezar el proceso nuevamente, que mientras tenemos funcionarios aquí se están requiriendo tener funcionarios contando a la misma vez en la comisión, lo cual nos obliga a todos los partidos a buscar funcionarios adicionales además de los que hay en los colegios. Y eso añade la posibilidad real de que a las 10 de la noche se certifique un ganador, porque la ley dice que hay que certificar una certificación preliminar que probablemente no sea la persona que gane la elección, porque al dar esa certificación preliminar es muy probable que queden 100.000 votos todavía por contar. Así que esto va a ser probablemente una noche larga. Nosotros vamos a estar bien atentos a lo que está ocurriendo y haremos las denuncias que hay que hacer, pero el país tiene que saber que el proceso electoral, por todo lo que hemos venido advirtiendo, está presentando unas situaciones que nos requieren estar más atentos. Así que eso es importante que se sepa, los dos procesos paralelos que se están corriendo. Hay electores aquí que le han dicho en su entrada que haga la fila como todo el mundo. ¿Eso es reflejo de los problemas que están ocurriendo? Es reflejo. ¿Cómo la gente lo expresa? Es reflejo. Yo creo que nadie quiere pasar horas en una fila, ¿verdad? Es una situación que nosotros mismos queremos evitar, porque eso atenta quizás contra la propia participación de electores. Ya lo vivimos en el 2020. Muchas personas en fila terminaron saliendo del colegio y no votando. Así que por eso es que queremos promover que los procesos se muevan rápido para que la gente pueda entrar y salir y hacer sus gestiones diarias. ¿Y al final de la jornada se podrá, entonces, no sé, pensar que cuando queden muchas personas a las 5 de la tarde habrá que pedirle a la comisión a tomar una decisión? Sí, es muy probable que haya que mantener el colegio todavía abierto cerrando la fila al final para que esos electores voten. Todo el que llegó antes de las 5 de la tarde tiene que tener derecho a votar. Así que a eso podemos añadirle lo que hemos hablado anteriormente aquí. Si los colegios demoran en cerrar, evidentemente va a haber una demora en la transmisión de resultados. Usted ha indicado una lucha en la comisión misma por los retrasos, las disputas y todo eso. Pero también usted tiene otra lucha con respecto a las peticiones del PNP y de la alianza hacia los electores del Partido Popular Democrático. Todavía quedan muchas horas para votar. Lo que le indican a usted en cuanto a comparación de elecciones anteriores en bastiones, por ejemplo, del Partido Popular, ¿qué le indica? Bueno, nosotros nos encaminamos a poder ganar casi 50 municipios. Hemos hecho el trabajo para fortalecer nuestra papeleta. Vamos a ganar contundentemente unas ciudades grandes que son importantes por su tamaño, en términos electorales, Arecibo, vamos a ganar Mayagüez contundentemente, vamos a ganar Ponce, vamos a ganar Cagua, vamos a ganar Carolina, vamos a ganar Guayama. Hay otros municipios que además ganaremos que son ciudades con menos cantidad de electores, pero igualmente la ganaremos con una buena proporción y estamos optimistas que vamos a rescatar varios municipios de lo que nos podría acercar a 50 alcaldías. Igualmente estamos en esa lucha para retener las mayorías en las cámaras y ganar la comisaría y la gobernación. Así que el Partido Popular tiene la fortaleza para ganar esta elección y yo vengo diciendo que es el único partido que tiene la estructura política y el equipo para gobernar y ejecutar una agenda. ¿Qué información tienen ustedes del voto adelantado? Porque se ha dicho que supuestamente llevan una ventaja. Te voy a decir con toda claridad, nosotros estamos ganando ampliamente el voto a domicilio y eso lo saben los demás partidos. El voto por correo, estamos en la lucha con el PNP. Yo lo que te puedo garantizar es que esa batalla es entre el Partido Popular y el Partido No Progresista porque los otros partidos no hicieron una gran cantidad de trabajo ahí. Así que cuando falten votos por contar, la mayoría de esos votos son votos que trabajamos nosotros y te lo digo con toda certeza. Cuando la Junta de Balance va a los domicilios a buscar el voto de las personas a domicilio, la persona puede renunciar a su derecho a que ser secreto y vota frente a toda la Junta que son personas de todos los partidos. Los demás partidos saben que el Partido Popular tiene una ventaja amplia en el voto a domicilio. Nosotros tenemos entre 80 y 100 mil votos adelantados que trabajamos porque como presidente yo me aseguré de que no nos ocurriera lo que nos ocurrió en el 2020 y quisiéramos el trabajo de voto adelantado. Por eso es que el PNP y los demás partidos han estado poniendo trabas para que se cuente ese voto porque se supone que una vez cierren los colegios a las 5 ese voto estuviera contado y entrara. ¿Y qué iba a pasar? Una ventaja de nosotros en ese voto. Así que yo estoy confiado en que ese trabajo podría muy bien ser la diferencia en la victoria al final del camino. ¿Qué tiene que decir sobre alcaldes como Wilito Miranda Torres que ha dicho esta mañana hoy que él simpatiza con las posiciones y posturas del candidato a la gobernación del partido independentista Juan Dalmau? Wilito no dijo eso Wilito dijo que él quiere un voto íntegro yo lo escuché en una entrevista que dio luego de esa entrevista a nosotros nos preguntan constantemente me lo han preguntado a mí que si uno puede trabajar con personas de otro partido y la realidad es que mi expectativa es que vamos a ganar con el voto íntegro mi trayectoria dice que yo puedo trabajar con gente de todos los partidos pero Wilito Miranda Torres ha sido un colaborador de mi campaña está haciendo un gran trabajo en Caguas su equipo electoral está amolado su estructura política está amolada va a ganar muy bien en Caguas y allí nosotros vamos a tener una victoria y al que otros representantes sólidos del Partido Popular también haya ya públicamente indicado que van a prestar su voto a un aumento de la ciudadana esto ha logrado quizás recortar esta tendencia a la fuga de populares es que mira aquí hay fuga de todos los partidos para todos los partidos yo tengo muchos estadistas que van a votar por mí aquí están todos los partidos pidiendo votos de electores de otros partidos lo que demuestra esta elección es que todo el mundo sabe que no gana solo con sus electores tú tienes a los independentistas pidiendo votos populares al PNP pidiendo votos populares los populares pidiendo votos a los estadistas que realmente saben que Jennifer González no representa un cambio y que la alternativa del Partido Independentista es un salto al vacío en una propuesta radical que no cuadra con los valores de los puertorriqueños en términos democráticos así que esta es una elección histórica aquí lo que se va a definir es sencillo el país necesita un gobernador confiable y Jennifer González no es confiable y la propuesta del Partido Independentista tampoco lo es ¿Tiene que este año más personas irán a la surna? Yo entiendo que sí dado el hecho de que en la pasada elección estábamos en medio de una pandemia vino justo después de María nunca sabremos realmente si las personas que no fueron a votar no fueron porque no estaban aquí o porque no quisieron exponerse por la pandemia yo creo que sí va a haber una participación grande vemos aquí cómo está el colegio y yo creo que eso se va a reflejar en todo Puerto Rico Muchas gracias Muchas gracias y ahí vemos seguidores del vocero todas las personas que están conectadas a través de nuestras plataformas que Jesús Manuel Ortiz candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático se ha expresado y se mantiene firme en que los resultados para el día de hoy van a ser positivos y a su favor de igual forma aclara distintas expresiones que se han dado a lo largo de la contienda de las campañas electorales Alexandra Sí, él anticipaba también estas irregularidades que hemos estado presenciando en los colegios de votación mencionó la falta de personal en la comisión y que lamentablemente y cito el presagio se está cumpliendo entiende que va a ser una noche larga y que la persona que preliminarmente certificen como ganador a las 10 de la noche pues dice que no será la persona realmente ganadora él confía en el voto de pueblos como Mayagüez Arecibo Ponce y Guayama dice que van a ganar en esos pueblos el PPD y está optimista está optimista en el voto de la gente porque dice que el país necesita a alguien confiable y que los demás candidatos a la gobernación dice no puede no ofrece esa confianza al país particularmente él hace el señalamiento de que la comisionada residente Jennifer González no es la opción que el pueblo busca no represente el cambio que se necesita en el país de igual forma hizo unas aclaraciones bien particulares sobre el alcalde de Caguas Wilito que aparentemente se desvinculaba del Partido Popular Democrático o de su candidatura particularmente sin embargo él aclara que no fue así posteriormente en una entrevista el candidato y actual alcalde de Caguas lo aclaró Alexandra hablemos un poco de Jesús Manuel un candidato el más joven en la contienda una trayectoria también política un poco corta en comparación con otros candidatos también otros candidatos pasados a la gobernación del Partido Popular Democrático vemos quizás un poquito el cambio verdad y como el Partido Popular Democrático ha ido evolucionando en los pasados años desde la contienda particularmente de David Bernier que no logró prevalecer en ese año posteriormente vimos apelando quizás a un sector mayor conservador del partido con la candidatura de Charlie Delgado y ahora vemos nuevamente un joven Jesús Manuel Ortiz pero según las encuestas y la reciente encuesta realizada de Gaitier por el vocero en el mes de octubre coloca a Jesús Manuel en una tercera posición en la contienda mientras tanto vemos a Jesús Manuel entrando al colegio de votación finalmente vemos a miembros de la prensa vemos gente ¿verdad? aprestándose para saludarlos vemos un Jesús Manuel yo diría con un body language un lenguaje corporal bastante serio pero a su vez contento no sé ¿verdad? si es que internamente sepa cuáles vayan a hacer los resultados estatal de verdad o lo que se proyecta según las encuestas Alexandra ya vemos finalmente ahí en pantalla y seguidores del vocero que finalmente Jesús Manuel está comenzando el proceso para emitir su derecho al voto vamos a relatar un poquito Alexandra de lo que ha sido la trayectoria política de Jesús Manuel que data desde el 2005 quiere decir que estamos cerca o él está cerca de cumplir los 20 años en la política sí desde que inició su carrera en el servicio público como secretario de prensa en el departamento de asuntos del consumidor ahí dirigió toda la estrategia de comunicación pública de los secretarios Alejandro García Padilla y Víctor Suárez seguido de 2009 a 2012 Jesús Manuel fue asesor de comunicaciones del senador Alejandro García Padilla quien ganó la gobernación en el 2012 y posteriormente él se convirtió en secretario de prensa de su campaña a la gobernación esto de Alejandro García Padilla posteriormente que pasa en 2013 Alexandra de 2013 a 2016 Jesús Manuel fungió como secretario de prensa de García Padilla y del 2015 a 2016 como secretario de asuntos públicos abarcando temas de salud pública seguridad desarrollo económico y crisis fiscal en la elección general del 6 de noviembre de 2016 resultó electo representante para acumulación por el PPD desde entonces la gestión en la cámara de representantes de Jesús Manuel se destaca como portavoz de la minoría en las comisiones de agricultura seguridad desarrollo de la ciudad capital y asuntos de la juventud también ha sido miembro de las comisiones de hacienda recreación de deportes y salud y vamos a hacer referencia nuevamente a lo que estamos viendo en pantalla seguidores electores del vocero está haciendo la fila como el resto de los votantes un candidato que también aproxima una participación grande y menciona que a lo mejor el que las pasadas elecciones se dieran en el marco del COVID-19 en 2020 eso limitó a lo mejor que votantes no fueran ejercer su derecho y por eso él menciona que este año si van a participar mientras tanto Alexandra vamos a hacer referencia a otras notas mientras Jesús Manuel se apresta para votar y es que el vocero reporta nuestro periodista Gabriel Quiles que Johanna Rosalí llegó esperanzada a votar y cito hay una dinámica de esperanza y eso es algo que honestamente nunca había visto dijo ella directamente a el vocero ella entiende verdad desde la escuela bilingüe Padre Rufo en Santurce que ese entusiasmo se va a reflejar en el resultado que tengamos en la contienda que se está llevando a cabo el día de hoy de igual forma ella dijo en entrevista con este rotativo que en términos estadísticos desconozco pero si percibo una gran euforia y entusiasmo muy grande hay una dinámica de esperanza y eso es algo que honestamente nunca había visto me sorprende de gran manera y me agrada ver que esto parece hermoso que a mis 76 años pueda ser testigo de esto y esto dijo ella la artista cabe destacar que es residente de San Juan y como mencioné ella percibe un ambiente de cambio si recordemos que la actriz Johanna Rosalie ha endosado a Wonder Mouth ella ha sido parte de los anuncios a favor de la alianza cabe destacar verdad que dentro de esos endosos políticos a la alianza quien ya votó fue el artista puertorriqueño Bad Bunny de igual forma se unieron figuras como Cani García residente fiel a la vega que hicieron acto de presencia en los respectivos cierres de campaña de la alianza el pasado domingo Ricky Martin también de igual forma así que nada se han ido sumando según las estadísticas provistas por la comisión estatal de elecciones hay cerca de dos millones de personas o electores hábiles para emitir su derecho al sufragio durante el día de hoy y nosotros aquí en el vocero vamos a estar minuto a minuto para llevarle la información de lo que está pasando nosotros comenzamos Alexandra y yo a las 9 de la mañana pero esto no acaba hasta horas de la noche según siga transcurriendo este proceso electoral que no tenemos hora cuando finalice se sabe que los 4.490 centros de votación van a cerrar a las 5 de la tarde y así lo confirmó la presidenta alterna de la comisión estatal de elecciones y así como proyecta Jesús Manuel se aproxima una noche larga que puede que a las 10 de la noche cuando se ofrezca un resultado preliminar a lo mejor la persona que presente no sea realmente la ganadora eso es así Alexandra y nosotros aquí en el vocero adicional a las herramientas que vamos a tener disponibles para ustedes vamos a tener un sitio especial para las elecciones partiendo de la importancia que esto representa y nosotros en alianza con Guapa Televisión y WKQ580 desde el vocero.com tendremos 5 pantallas una en la comisión estatal de elecciones una en el PNP una en el PPD y otra en el PIB pero finalmente siempre es importante destacar y como lo he recalcado es importante lo que concierne en Estados Unidos y lo que pasa allá por eso también vamos a tener una pantalla directa desde Estados Unidos y reportando sobre los resultados de la contienda a la presidencia de Estados Unidos que se debaten Kamala Harris y Donald Trump bueno y tenemos a un Jesús Manuel Ortiz del Partido Popular Democrático que está a solo minutos de ejercer su derecho al voto la candidata por el partido nuevo progresista Jennifer González entendemos que ya votó ya votó desde Carolina y el alcalde que busca revalidar su posición en San Juan Miguel Romero también está a minutos de votar en las próximas horas también va a estar votando el candidato a la gobernación por la alianza Juan Dalmau de igual forma las 11 am están pautados para la misma hora el alcalde de San Sebastián y candidato a la gobernación por el proyecto Dignidad Javier Jiménez de igual forma votará en horas de la tarde Terestera González candidato a la alcaldía en el municipio de San Juan se espera también el voto de William Villafañe Pablo José Hernández entre otros candidatos a puestos electivos en los comicios generales de esta decisión 2024 Alexandra vamos a pasar nuevamente con Jesús Manuel quien ahora tiene en manos su papeleta y estará estará entrando a la urna cabe destacar que el candidato que acompaña en la papeleta a Jesús Manuel es Pablo José Hernández Pablo José Hernández en la calle y en las encuestas realizadas acá en el vocero refleja un mayor apoyo que el candidato a la gobernación vamos a ver si eso se refleja en las urnas y si al final del día verdad la gente apele a ese sentimiento de lo que ha sido la trayectoria del Partido Popular Democrático quienes no logran la gobernación ya hace dos cuatrenos partiendo de que en el 2016 prevaleció Ricky Rosselló aunque posteriormente renunció a la gobernación la asumió la ex gobernadora Wanda Vásquez y posteriormente llega Pedro Pierluisi que es el gobernador incumbente quien estuvo en una contienda a la campaña primarista con Jennifer González Colón donde ya prevaleció entonces se convirtió en la presidenta bueno y brevemente estaremos transmitiendo nuevamente el voto del candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático Jesús Manuel quien anticipaba irregularidades en los colegios de votación por la falta de personal en la Comisión Estatal de Elecciones y él mencionaba que pues lamentablemente pues se está cumpliendo el presagio las recomendaciones son que me parece que que ya la lluvia se ha aguantado un poquito y eso es positivo así que usted por favor salga a votar a ejercer su derecho al voto llévese mira llévese snacks llévese una sombrilla llévese ropa cómoda porque ese voto es importante para decidir cuál es el gobierno que dirigirá los caminos de nuestra isla por los próximos años y Puerto Rico yo creo que está listo para lo que va a pasar estamos ante un cuatrenio que se ha visto verdad la participación activa de la gente venimos de una pandemia de un huracán María quizás eso dilató un poquito o atrasó los procesos los comicios generales de 2020 así que nada va a estar interesante lo que va a estar pasando como les he mencionado nosotros vamos a estar aquí en el vocero reportándoles a la una de la tarde tenemos un programa estelar que comienza con candidatos analistas políticos entre otras figuras importantes dentro de este campo que estarán haciendo el análisis más completo y llevándole la información más precisa y conciensa que usted merece como lector y seguidor de nosotros de igual forma Alexandra vamos a tener resultados en tiempo real usted visita nuestras plataformas digitales el vocero el vocero.com y vamos a tener información de los resultados una vez los vaya emitiendo la comisión estatal de elecciones luego de las 5 de la tarde recuerden que está el voto adelantado que hasta horas de la mañana poco antes después que abrieran los colegios tenía un 50% de conteo según reportó la presidenta alternada de la comisión estatal de elecciones quien luego de esa conferencia de prensa de inicio se transportó hasta la universidad del Sagrado Corazón donde comenzaron a reportarse problemas Alexandra cuéntale a nuestros seguidores los que nos están viendo en resumen que fue un poquito lo que pasó allá en Sagrado en la universidad del Sagrado Corazón bueno lo que ha estado pasando en muchos colegios largas filas intensa lluvia y no había según denuncias de Pedro Julio Serrano y otros votantes también comentarios que nos han estado informando no había una prioridad para las personas envejecientes que sabemos se les dificulta tener que esperar y estar parados por largas horas pero en algo digamos positivo y lindo que caracteriza a nuestro pueblo cada vez que hay como una adversidad hemos visto también imágenes de gente en su mayoría jóvenes que han llegado así con botellas de agua con comida para repartirse entre las personas que esperan estamos proyectando ahora la votación de Jesús Manuel Ortiz desde la escuela Aurora Waldorf en San Juan entendemos que está haciendo un voto íntegro bajo la pava eso es así Alexandra y cabe resaltar que estamos ante una elección también que ha traído un poquito de comentarios del público y es que durante estos comicios tenemos una papeleta simbólica para votar a favor de uno de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos Kamala Harris y Donald Trump esto ha traído a colación como mencioné comentarios unos a favor otros en contra dicen para qué verdad si eso no va a ser contabilizado pero es la realidad y lo que estamos viviendo en los comicios de hoy para nosotros es más que un placer seguirle llevando a ustedes la información manténgase conectados pendientes a las plataformas digitales de El Vocero y El Vocero punto com donde le seguiremos llevando información ahí vemos a Jesús Manuel saliendo luego de votar saludando a la gente podemos ver una larga fila largas filas diría yo hay varias para entrar a los colegios de votación como bien menciona Alexandra ahora agraciadamente vemos un clima que está saliendo como el sol ahora falta su candidato su compañero de papeleta Pablo José Hernández quien se supone que emita el voto a eso de las 12 pero Alexandra cuéntales porque Pablo José tiene algo particular que va a estar realizando durante el día de hoy si en entrevista previa con El Vocero y un artículo que salió en la mañana de hoy Pablo José mencionaba que él bueno primero que estará con su familia en el día de hoy él esperará a la prensa desde su apartamento en Miramar luego caminará al colegio de perpetuo socorro también en Miramar para ejercer su derecho al voto a eso de las dos y media del mediodía y él mencionaba que espera al menos tomarse una siesta a ver si logra que las horas pasen más rápido y mencionaba que su esposa se compró un rompecabezas para manejar las ansiedades que resultan para los candidatos también de otra parte estamos viendo a la comisionada residente en Washington Jennifer González vestida de naranja con una sonrisa ella acaba de ejercer su derecho al voto abrazando a seguidores abrazando a personas que también esperan desde la escuela Salvador Brau donde ella votó junto a su esposo José Jovín Vargas ella llegó aproximadamente a eso poco después de las 10 y 30 de la mañana aunque antes de salir a emitir su derecho al voto ella estuvo en entrevista con Noticentro nosotros aquí en el vocero bajo nuestra alianza lo tuvimos en pantalla y ella manifestó sentirse confiada de que ella va a prevalecer en esos comicios de hoy que ella va a ser favorecida por el voto del público de igual forma la pudimos ver que estaba con sus dos hijos sus gemelitos que portaban camisetas exacto con apoyo a ella la candidata a la gobernación por el PNP bueno y amigos hasta aquí las informaciones en estos minutos pronto regresaremos gracias por sintonizar esto es decisión 2024 2024 ¡Gracias por sintonizar! ¡Gracias por sintonizar! ¡Gracias por sintonizar! ¡Gracias por sintonizar! ¡Gracias por sintonizar!